Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, bueno, este vídeo va a ser una semana conmigo, entonces voy a estar grabando pues una semana. Entonces hoy es sábado y tengo que hacer deberes, así que os voy a enseñar lo que tengo que hacer. Tengo deberes de geometría, ¿vale? Que se me da muy mal, pero bueno. Así que esto básicamente lo hice en clase, en plan, los deberes ya los he hecho en clase, pero no los he terminado, en plan, lo empecé en clase, pero no los he terminado. Tiene sentido. Entonces hicimos notas en clase, muchas notas. Entonces hice esto y me quedé haciendo lo de atrás. Así que... me vais a ayudar, en plan, no me vais a ayudar, me vais a ver cómo sufro por geometría. Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Así que ahora voy a estudiar un poco y... pues eso. No voy a acabar mucho porque si no este vídeo se va a hacer muy largo porque es una semana, ¿me entiendes? Y estamos a sábado. Entonces de sábado a sábado y el domingo lo publico. Lo subo, el domingo que viene. Rosalía. No, no, Rosalía. No, Rosalina es su nombre. Rosalía. Bueno, pues aquí estoy en edición y estábamos editando unas camisetas para el club de vídeo, de grabación y todo eso. Así que, ¿ves todo lo que estamos haciendo? Esta es mi clase de inglés. ¿Cómo estás? Me llamo Olivia. Bueno, pues esto es teatro y estaba yo con una amiga que teníamos que hacer un lip-sync y... pues es increíble, así que tenéis que verlo. ¡Chau! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Ok, ¿cuál es tu nombre? Oscar. Ok, ¿cuál es la cosa más rara que has hecho en toda tu vida? No sé. No, nada. Eso hizo normal. Qué mentira, qué mentira. Ya, vamos. Sabemos que es mentira. A ver, ya lo piensamos. La cosa más rara que he hecho. Abrí un hueco en la cerca de mi escuela y me escapé. Ok. Ok, ok, ¿cuál es tu nombre? English. No, Spanish. No, Spanish, bro. Ok, ok, ok. ¿Qué es lo que nunca le has dicho a tu mamá? Ay, Dios, Dios, Dios. Ay, Dios. ¿Sabes eso? Un poco más rara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Habías dicho otra cosa? No, no, no. No, no, no. Tengo que bliparlo. y básicamente lo que pasó es que este día hicimos un fire drill y tuvimos que salir del colegio y pues quedaban como 30 minutos de clase y no queríamos hacer trabajo así que empezamos a bailar todos y aquí Michael se cae esto fue increíble hasta la profesora que es la que está entrando se empieza a reír muchísimo para ignorar mis pintas vale pero me voy a dormir ya y bueno estoy haciendo deberes terminando de hacer deberes de matemáticas pero después de esto me iré a dormir mañana es viernes por fin así que buenas noches por la parada de autobús party in front of the classroom put my hoodie up Ronnie you sit here you stand up you go to my chair and just go here I'm vlogging I'm vlogging This is gonna go in your youtube video Yeah it is I want it I want it I don't think you can Okay okay If you don't want to fail I'm not failing science At 57 Hello Hello Bueno es viernes se nota la diferencia Eh De Diferencia de todo Estoy feliz es viernes si No tengo batería Se han ido a la piscina Bueno hoy ya cierro el vídeo en verdad Me rayo un segundo de hecho que voy a hacer Ehm Pero pues eso que se han ido a la piscina Y estoy mi casa sola aburrida Así que estoy viendo las winks En plan La serie esta Versión original De las winks Y no me gusta Así que no sé porque las estoy viendo Pero bueno supongo que es porque literalmente no tengo nada mejor que hacer He hecho todos los deberes Por fin Ehm Ya estaría Así que Este vídeo ha sido un poco en plan raro y tal Porque No sabía muy bien que grabar Pero Solo he grabado básicamente en el instituto Porque queríais Ver el instituto por dentro Y no os lo he enseñado bien Porque me da cosas Sabes en plan grabar y tal Pero bueno Ehm Voy a cerrar el vídeo aquí Y voy a abrir otro En verdad todavía no lo voy a abrir Pero Lo abriré cuando lo grabe Porque es que el lunes no tengo colegio Entonces no puedo Pero a lo mejor hago un día conmigo No sé Ya veo que hago Así que espero que os haya gustado el vídeo Dale like Comentad Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!